Aquí está chicos, yo soy Percés Feriando con... Melony Baby Funny TikToks TikToks Spanish Latinos Will Understand Parte 1 México No explique inglés, ok? Ahora sí A ver, 40 TikToks Ey, ma ¿Qué? ¿Nunca te han dicho que cocinas bien rico? No ¿Entonces para qué sigues cocinando? Pendeja, ponte a cocinar tú ¿Esta es la lista de mi mamá? ¿Qué dice aquí? Pina Burén Pina Burén ¿Cómo? Pina Burén, niña ¿Qué tal es comer? Pina Burén ¿Puede? ¿Quién? Es simple ¿Qué? No voy a pasar con esto ¿Quién? ¿Quién? Chalino Sánchez, Valentina Lizaldez, todos los caretos, todo eso chico ¿No te gusta eso? ¿Por Dios? You f**king make it fade away off of my mind You're making me lose what I grew up to Oh my God Do you know who? ¿Seca de Cazzo, Valentina Házzo? ¿Una papa? ¿Por qué? ¿Qué rico le salió? ¿Qué rico le salió? ¿Qué rico le salió? No, su hijo Mi mamá está buscando chucky cheese Chucky cheese ¿Cómo se dice que mi hijo tiene muchos duraznos en inglés? Mi hijo tiene muchos duraznos ¿Puedo? ¿Puedo? Mi mamá No pendeja No seas mamona pegada en la niña Pendeja ¿Quién es? Le sigue pegando ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Crít o check Crít o check ¿Crees? ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer? ¡Que vida rey! Quería rey ¡Otro lado pendeja! ¡No mas! Yo lo hago como... ¡Au! ¡Au! ¿Qué caos? Today I'm going to present my presentation. Marlene. Marlene. Ponte a limpiar. Estoy haciendo mi presentación. So, the theme phrase, the loss of innocence. Marlene, deja de hacerte pendeja y ponte a limpiar. Amá, estoy haciendo mi presentación. Hija de tu puta madre, todo el día te haces pendeja haciendo tu presentación. Amá, estoy en vivo ahorita con toda la clase. Yo lo sé, ahorita que vengo a tu papá le voy a decir que todo el día te hiciste pendeja. Voy a la vuelta con todo el зад. Arbol. Arbol. El arbol. El apache. Apache way. El apache way. Apache way. Apache way. oye ma no te puedo ver trabajando pues vete al otro cuarto ya de perdida para no verte y a mi ni mi tío ta cuánche chéque shit chica madre pendejo chica madre chica pendejo oh i love you i've seen the video where the mom is sleeping and then they drop something and they're like te falto aqui malcriada bet i want to do it to my mom te va a sacar un pinche pedo del rabo que bonita te ves barriendo marcelita pero te falto aqui malcriada ok ok no no era un tic ma era para el tic ma no oh no 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 ojo le golpe de madre si sabe porque como si sabes jugar en PS4 y hasta buscas los amigos jaja 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 ya no estas enojado hasta tiemblas ni comes y hasta tiemblas y las pistolas más grandotas que puedas encontrar ven a hacer tarea David eso no es estar a dieta la pinche marrana, tomate un agua de limón con chía mamá, mis amigas me invitaron a la playa, ¿puedo ir? espérame comadre, pregúntale a tu papá papá, que si me dejas ir a la playa con mis amigas pregúntale a tu mamá mi papá me dijo que te preguntara a ti sí, ¿verdad? sí, ¿verdad comadre? espérame, espérame un ratito ¿cómo andas chingando? dile a tu papá, él es el que siempre me dice de cosas porque te dejo ir apartes dile a él, ¿a mí qué me preguntas? dijo mi mamá que te preguntara a ti que si tú me dejabas ir mamá, dijo que sí ándale pues mija, ahí cuídate bitch, I've been laughing for like five minutes because my dad tried to spell pennies ¿por qué did you spell pennies? esas pennies que bonita te ves cocinando, esperancita, pero se me antojó mcdonuts no sé si te preocupes 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 no sé si tu novio no te mamá el culo Brenda, me cae que me voy a parar y te voy a romper el pincho hocico, eh creemelo, me cae que sí lo voy a hacer, cabrona pero era solo una canción Brenda, todavía es diferente es catchy cachitada te voy a dar, cabrona cachitada te voy a dar cuando tu marido hace el desayuno y hace tortillas de harina en vez de panqués esas son tortillas no bueno, brésame el paquete que agarraste esos son panqués ahí adentro expectational reality mexican NBA court homemade by those two men turn around, hot dad turn around, cabrones que vergüenza los de aquí can't even spell pinchen B, eh handmade basketball court because if kids broke their old basketball court y como los mexicanos siempre dicen lo podemos hacer mejor nosotros hasta me arreglaron y así quedó el basketball court hecho de esto de mi papá y de mi esposo y el ring lo hizo mi cuñado él es guardiador y pues mi win-win también se me quebró todo se está quedando en mi casa y mi esposo le puso el chistmas tree stand para dar in ay me no mames no que la verga todo lo quieren que les haga yo les lavo, les lavo, les lavo, les lavo de tragar eh, limpio la casa les bañan hasta el culo, quieren que les limpie no la la verga mamá y las tortillas no, si no tomo ay no, no tomo nomás voy a comer es que la chingada ella está bien gordita ella solo piensa en comida yo sé nada de saladita está bien regalita como vuela pano vete a la verga que que pano babosa idiota pendeja mira me sacaste de mi puto corazón babosa y ahora así me colo a la onda papá en mi cuarto hay una cucaracha gay ¿una qué? una cucaracha gay ¿cómo va a haber una cucaracha gay? porque salió del clóset ay no seas y como ella es muy amable accedió sin objeción sácame la verga Lupe ven y dan las tomadas porque lo vi en el mundo y las traigo bien paradas sácame la verga Lupe hacerte vomitar los meses que te comas luego buenos días vecinos vecinas les quiero pedir el favor de no llamar a la policía hoy por la noche porque va a haber peda les repito peda peda thank you recombinen más gracias gracias